Hola a todos y bienvenidos a otro curso en vídeo traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Uglioli y en esta oportunidad les traigo otra continuación de Soluciones Odoo, cursos en español de Odoo, y vamos a ver la creación de campos personalizados asociados a modelos preexistentes en Odoo. En este caso no vamos a ver la creación de un modelo, sino que vamos a ver cómo crear un campo que está asociado a un modelo que ya existo que queremos nosotros, pero vamos a ver únicamente la creación de un campo, un field. Estoy utilizando la versión 10 de Odoo, pero esto sirve en prácticamente cualquier versión, el Python sigue siendo el mismo. Para empezar vamos a necesitar ir a nuestras settings de Odoo o configuración y activar el módulo, el modo de desarrollador, Activate Developer Mode o módulo de desarrollador, como figuraría si tienen el Odoo en español. Este modo está desactivado por defecto justamente para no permitirle a nuestros clientes entrar en opciones de desarrollo. Muy bien, nos volvemos a dirigir de nuevo a configuración y a settings y buscamos que en technical o técnico va a aparecer una parte que dice estructura de la base de datos o database structure. La abrimos y nos vamos a encontrar con todos los campos que tenemos y todos los modelos que tenemos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ver los modelos, ya que quiero ver uno en particular que es el que quiero modificar. ¿Cuál? Bueno, quiero modificar algo relativo a justamente los movimientos de stock. Entonces busco un modelo que, bueno, obviamente esto se puede ver todo en la documentación de Odoo, que se llama stock.mow, concretamente stock.mow.lots. Nos tiene una descripción, habla de los procesos relacionados con los lots del stock. Y vamos a ver que tengo una serie de campos. Y estos campos tienen distintas opciones, ¿no? Bueno, no nos vamos a centrar tanto en si el campo es tipo many to one, tipo char, tipo boolean. Vamos a centrarnos únicamente en crear uno, vamos a crear concretamente dos, vamos a hacer un many to one, ¿sí? Y un char, como para ver opciones básicas, en este modelo. Entonces, para empezar vamos a necesitar el nombre del modelo, ¿sí? Este, stock.mow.lots. Y nos vamos a quedar con eso en la cabeza durante un momento. Este modelo depende justamente de, se encuentran, digamos, en determinadas aplicaciones. Especialmente la aplicación que es la que lo crea y la cual vamos a necesitar es MRP. Que a su vez necesita cosas de la aplicación stock. Y toda esta cadena la tienen que revisar muy bien a la hora de crear un campo para un modelo en particular. Porque el modelo no es nuestro, sino que es de otra aplicación, ya sea de terceros o de Odu, ¿no? Así que para empezar nuestro entorno, en nuestro ID, ¿sí? Para editar, en este caso, el Odu, vamos, el Odu, el Atom, vamos a editar justamente nuestro primer archivo de Python, digamos, básico, que se necesita en todo módulo de Odu, que es el manifest, manifest.py. Vamos a encontrar esto, ¿sí? Las dependencias. Normalmente viene por defecto, esto está prácticamente como estaría un módulo por defecto, ¿sí? Normalmente viene que depende de la aplicación de base, ¿no? La base. Eso es prácticamente necesario para que funcione cualquier módulo. Vamos a decirle que también va a depender de la aplicación stock y MRP. Esto es necesario porque si no, no vamos a poder acceder a ese módulo. Y como vimos, ese módulo necesita, digamos, se encuentra en MRP y a su vez utiliza funciones de stock. Toda esta cadena, vuelvo a repetir, es necesario conocerla antes de crear un campo. Muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es conseguirlo, o sea, crearlo en nuestro archivo models.py. Este archivo también viene creado al momento de crear un módulo. Si no, la cuestión sería únicamente crearlo. O sea, crear un archivo .py que se llame models. Y tenemos que traer, obviamente, esto... Así viene como, digamos, por defecto al crearlo con el scaffold. En caso de que no lo creen de esta manera, sí o sí va a necesitar traer de Odoo, models, fields y API. Y acá vamos a tener una pequeña clase de ejemplo que ya crea unos charts. Yo podría descomentar esto y ya tendríamos creados nuestros campos, que en realidad van a pertenecer al módulo custom website, que es este que yo creé. Pero como quiero aplicar estos campos a otro, a un modelo que ya existe, y quisiera mostrarlo como se hace desde cero para que lo puedan replicar, todo es lo que vamos a hacer. Así que vamos a llamarle a este... a esta clase, digamos, vamos a llamarla StockMobLots. ¿Por qué? Porque ves el nombre, justamente, de el modelo que habíamos visto antes. Y vamos a pedir que nos importe model, models de model. Entonces, entramos a la clase. Necesitamos ahora heredar justamente el modelo en el cual vamos a aplicar el campo. Para esto, normalmente, como pueden ver, estoy acá replicando bastante similar este comportamiento, guión bajo name. En este caso, a mí me gusta más poner guión bajo para saber lo que vamos a heredar. Abrimos comillas y adentro escribimos el nombre, que, lo recuerdo, era stock.mob.lots. Acá ya le estoy diciendo a la clase que todo lo que voy a aplicar ahora va a estar dentro de este modelo. Y a partir de acá los creamos simplemente. Es bastante sencillo. Vamos a hacer un many to one. Primero un char, mejor. Vamos a hacer un char que se va a llamar, vamos a ponerlo justamente en español para que pueda verse claramente. Nombre stock. Y va a ser igual a field, porque yo acá lo estoy importando de Odoo, por lo tanto acá lo puedo utilizar. Va a ser un field de tipo char que se va a llamar nombre de stock. Y vamos a crear un many to one. Y al many to one vamos a ponerle lista stock. Y también pertenece a fields. Es un many to one. Y esto puede llevar distintos parámetros. El primero puede ser el modelo al cual apunta este many to one. Que va a ser stock.production.lots. Y podría ser cualquiera. Podría ser incluso el res partner. Si esto es por ahí más conocido. Res partner. Pero ya que habíamos importado el stock, vamos a usar el stock.production.lot. Vamos a también mandarle un string. Comillas simples o dobles en principio son iguales. Pero en estos casos por ahí la simple es más utilizada. El string que va a llevar en realidad esto le equivale a esto. Va a ser el nombre que le vamos a mostrar al cliente. Y vamos a ponerle lista de stock. Y por último todos los parámetros que puede llegar a tener. En este caso voy a ponerle que esté indexado. Esto podríamos obviarlo. También hay algunos atributos acá como por ejemplo require. Que tenga que ser requerido sí o sí para poder al momento de completar una lista. Bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones también. En este caso conviene más que nada leer la documentación de hoy. Guardamos y en principio ya lo podemos aplicar. Como esto es un cambio hecho en Python, lo primero que tenemos que hacer es sí o sí reiniciar el servidor. Acá sí que no hay otra posibilidad. Dirigirnos a apps y ya en apps buscar nuestro módulo. Esto por ahí se vuelve muy reiterativo, pero es así. Y actualizamos el módulo custom y en bajo website. Al actualizar podemos volver nuevamente a nuestro modelo stock.mode.lots. Y al recargar podemos buscar que lista y en bajo stock que era el main to one index igual true que habíamos creado se encuentra creado y asignado justamente a nuestro modelo stock.mode.lots. De hecho, si yo lo reviso, puedo ver que la relación con el objeto es stock.production.lot, que es justamente lo que cree. Y si buscamos nuestro nombre stock, tenemos que hay un char, un campo tipo char, o sea de texto, que se llama nombre de stock. Y de esta manera podemos tener todos los campos que queramos en el modelo que queramos para hacer las modificaciones que consideremos pertinentes para nuestros clientes. Este curso en video forma parte de las soluciones de Odoo de Moldo Interactive.